Buenos días. Muy buenos días. Señor Héctor, qué gusto. A sus órdenes. Ay, 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 de veras que se la de la charambusca todo. ¿Por qué, oiga? Ay, pues nunca esperé que me contestara usted. Pues aquí estamos. ¿Cuál es su nombre? María de Lourdes Reyes Ochoa. A ver, Lourdes, ¿en qué podemos ser útiles? Mire, señor Héctor, el sábado es su cumpleaños de mi mamá. Cumple 90 años. Y su papá, me parece que había ido a la guerra o no sé. Chiste que él cantaba mucho la canción de Valentín de la Sierra. Y a mi mamá le gustaría mucho oír esta canción. ¿Cómo se llama su mamacita? Ernestina Ochoa Martínez. Bueno, Lourdes, ¿cómo no? Claro que se la haremos recordar. Este, también otra cosa. Dígame. No sé si este señor Uriangato la tenga grabada para comprar el disco y ponérsela a mi mamá ese día. Ahorita le pregunto. Sí, gracias. A sus órdenes, Lourdes. Besos para todos, abrazos. Gracias. Gracias. Ahí los abrazos se los reparten. Yo me quedo con los besos. A ver, Valentín de la Sierra. ¿Tú, Rubí? Sí, yo me la sé. Ándel, pues, órale. Que Lourdes dice muy emocionada que su mamacita Ernestina va a cumplir 90. ¿Uriangato la tienes grabada? No, Héctor, no. No la he grabado. Un amigo de mi tierra que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Martín. ¿Cómo? Martín. A ver, espérate, espérate. ¿Cómo se llamaba? No, no, perdón. Estoy distraída. Martín. Hazme el favor. Bueno, échale otra vez. ¿Cómo se llama, Adela? Valentín. Esemero. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamaba ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno. Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. El capitán le decía, ¿cuánto es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El coronel le pregunta, ¿cuánto es la gente que guía? Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. El general le decía, ¿cuál es el jurado? El general le decía, yo te concedo el indulto. Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó Valentín como era hombre de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela palomita para tenerse por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín ¡Gracias! ¡Gracias!